Así como cada noche estoy recordando El vacío en este apartamento Me está desesperando Mientras sigo bebiendo Tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago pa' cambiar el corazón? La tristeza de sol a nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trapo y no verte mata No he estado de casa El chiquillo de autor La tristeza de sol a nuestra casa Yo sé que el niño es morir de amor Más cachaza y salvaje más Así como era de amor Más limpido Tengo un chance En noche Tu subida Más limpio Y si va y más una noche Que yo estoy mirando El vacío en este apartamento Ya tocó a ti Mi noche Y desespero Y pulando gajafas A su tiempo Me expuso y no pasas ¿Cómo hago pa' cambiar Mi corazón? La tristeza de cor a nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trapo y no verte mata No he estado de cadencio Y que iré uto La tristeza de cor a nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Más cachaza y salvaje más ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? La tristeza de cor a nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trapo y no verte mata Están tus de cadencio Y que iré uto La tristeza de cor a nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Más cachaza y salvaje más La tristeza de cor a nuestra casa La tristeza de cor a nuestra casa Quique cago Quique cago Chense Thank you very much Good, thank you guys Llegué por afanoso